Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, como siempre, aquí a mi canal a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias por estar ahí. Voy a enseñaros cómo hago yo a mi manera unas torrijas tradicionales, que bueno, dado que ya queda poco tiempo para Semana Santa, que es el postre típico en España, las torrijas. Bueno, pues yo las voy a hacer tradicionales. Voy a ir haciendo una serie de vídeos. En este caso voy a empezar con las tradicionales. Luego haré de vino, de miel, etc. Bueno, las tradicionales yo las hago a mi manera. Es decir, además de utilizar la leche y el huevo, como es lo normal, pues yo lo que hago es infusionar la leche. ¿Para qué? Pues para que coja más sabor las torrijas. ¿Cómo infusiono yo la leche? Bueno, pues yo la tengo aquí infusionada y la tengo ya colada, para no alargar mucho el vídeo. Yo lo que hago es que a la leche le añado, yo en mi caso particularmente, por ejemplo, como solamente voy a hacer para hacer el vídeo dos torrijas nada más, para no alargarlo mucho, pues los ingredientes os los voy a dejar en la cajita de información, pero la cantidad de ingredientes va a ser según la cantidad de torrijas que vayáis a hacer. ¿De acuerdo? Bueno, a la leche yo le echo un clavito de olor a esta cantidad de leche, que como veis es muy poquita, habrá unos 150 mililitros. Le he echado un clavito de olor, que ya lo tengo aquí porque ya la he colado previamente, un clavito de olor, un poquito de palito de este de canela y un trocito de cáscara de naranja y un trocito de cáscara de limón. Eso es lo que yo le he echado. Podéis prescindir del clavo, de la canela o incluso de la cáscara, o bien naranja o bien limón, como queráis. Esto ya es opcional, ¿de acuerdo? Podéis echárselo o no, y en la cantidad que vosotros queráis. Yo como veis es muy poquita cantidad porque voy a hacer, ya os digo, dos torrijas nada más. La pongo en un cazo a fuego medio, no tiene que hervir para nada, tiene que estar a fuego medio calentándose continuamente la leche, que esté caliente, para que la leche coja el sabor de los cítricos y las especias que le he echado. Como 5-8 minutos, más o menos es suficiente. Una vez que termine de infusionar, la cuelo y la dejo que entibie, ni caliente ni fría. ¿Y qué hago con la leche esta infusionada? Pues lo que hago es que se las echo, mirad, a las dos rebanadas de pan. Podéis utilizar, ya sabéis, el pan que queráis, el pan especial de torrijas, pan de molde, pan de barra de esta normal, de pueblo. Si utilizáis pan de torrijas, es muy importante que sepáis que como es tan blandito y tan finito, se os puede romper. Yo lo que hago es que cuando alguna vez las he hecho, porque yo las torrijas no las hago solamente en Semana Santa, las hago en cualquier momento. Pues yo el pan de molde, la noche anterior, lo dejo en la cimera, las rebanadas que vaya a utilizar, sin taparlas ni nada, para que se pongan un poquito duras. Y de esa manera ya absorben mejor la leche y el huevo y no se rompen. Es un truquito que vosotros, si queréis, podéis emplearlos o no. Bueno, con la leche, que está medio caliente, por así decirlo, lo que hago, voy por un cacito, que lo veáis. Podéis coger, pues un cacito, una cuchara, lo que queráis. Y lo que hago es que le voy echando a la rebanada, que se empapen muy bien, por eso tiene que estar calentita, tampoco hirviendo, pero calentita. Que se empapen muy bien. ¿Para qué? Pues para que así el pan coja el sabor de esa leche infusionada. La voy a tener, pues unos 10 minutos y cada 2 o 3 minutos le voy dando la vuelta. Mirad. Cada 2 o 3 minutos le voy dando la vuelta y así, pues unos 5 a 8 minutos. Tengo ya un huevo batido, bien batido. Solamente voy a utilizar un huevo, porque como ya os digo, son 2 torrijas las que voy a hacer, con un huevo es suficiente. Bueno, pues mientras que ya la leche, lo que es el pan va cogiendo bien el gusto de la leche, mientras voy a preparar el aceite y voy a preparar la mezcla de azúcar con canela. Eso ya ahora os lo explico. A ver, yo, hay muchos de vosotros que sabéis hacer torrijas, evidentemente, y muy bien hechas, claro que sí, pero luego hay otras muchas personas que están empezando, no saben hacer las torrijas, y bueno, y quieren aprender. Y este vídeo va precisamente para eso, pues para la gente que quiere aprender, que no sabe, y les voy a dar algunos trucos y les voy a enseñar mi manera de hacerlas yo. Porque haciendo con la leche infusionada quedan muy, muy sabrosas y muy ricas, ¿eh? Pero si no queréis hacerlo con la leche infusionada, porque no queréis perder tanto tiempo, pues simplemente la leche y el huevo y a freír, ¿de acuerdo? Venga, pues voy mientras a preparar la mezcla de canela, azúcar y voy a preparar el aceite. Bueno, pues el aceite que yo utilizo es aceite de oliva, no virgen extra, aceite de oliva normal, porque el virgen extra queda para mi gusto un poquito fuerte. No utilizo el de girasol, porque bueno, a mí no me gusta una vez las hice con el de girasol y no me gustaron, pero sé que hay mucha gente que utiliza el de girasol, vosotros utilizar el que os más os guste. Yo lo hago con aceite de oliva. Tiene que estar fuertecito el aceite. Y bueno, pues ahora ya lo que hago es pasar la torrija a la leche, perdón, la leche, la torrija en la leche y ahora ya al huevo. Y del huevo lo que hago es pasar el aceite. Yo utilizo este casito porque como ya os digo, el pan es pequeñito y solamente voy a hacer dos porque lo voy a hacer aquí. Y nada, simplemente cuando ya esté doradita, pues sacarla. Ya tengo preparada aquí la mezcla de azúcar con canela. Aquí la cantidad que vosotros queráis. De azúcar, más azúcar, más canela, como queráis. Ya os digo que los ingredientes van a ser las cantidades a vuestro gusto. Se me ha olvidado deciros que la leche, la infusión, también he hecho azúcar blanquilla, ¿eh? La cantidad de azúcar que vosotros queráis. Vais probando la leche y cuando la tengáis a vuestro gusto, pues dejáis que estar azúcar. Cuando ya estén las torrijas, ya estén doraditas, pues las paso a papel absorbente para que el exceso de aceite se quede en el papel. Y luego ya han absorbido el aceite. Yo veis, le pongo un papel absorbente, papel de cocina abajo y arriba. Y ya, pues simplemente mirad cómo han quedado. Pasarlas por el azúcar y la canela dos o tres veces. Le quitamos un poquito al exceso y al plato. Pues así han quedado las torrijas. Como veis, una pinta estupenda y sabrosísima, muy ricas. Yo os animo a que la hagáis de esta manera que yo os he enseñado, infusionando la leche. No tardáis nada y la verdad que quedan exquisitas, porque de esa manera la torrija lleva el sabor de lo que hemos infusionado, de los cítricos y de las especias. Si os ha gustado el vídeo, si queréis darle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales. Si queréis suscribiros, si lo hacéis, no os olvidéis de activar la campanita para que os puedan llegar los vídeos que vaya subiendo. Que tengáis un buen día amigos. Gracias por estar ahí.